Este sábado por Quién TV, un episodio lleno de mujeres, narcotráfico y todas esas cosas que hacen que Panamá esté como está. Finalmente probamos nuestra heterosexualidad trayendo a Sara Faretra al set. En el Ñeque, Belisario defenderá la campaña bailable de Giselle Burillo. Y en el Patrón del Mall, el patrón reclama el terreno que compró en Paitilla. Descubre al verdadero culpable del incendio en Cerro Patacón este sábado a las 10 pm por Quién TV. Ya existe una revista porno.